Esto es el canal de Panamá del siglo XXI. Este tren bioceánico es el Japaguián del siglo XXI, el Japaguián del siglo XXI. Nuestros antepasados en la civilización incaica tenían su Japaguián, del norte al sur, ahora del este al oeste, para integrarnos con otros continentes. Yo pienso que este tren bioceánico tiene que ir por la ruta más corta, no por el norte de la selva del Perú, causando un gran problema ambiental. Claro que estoy influenciado por mi vicepresidente, que es del sur del Perú. Él quiere que pasemos por los puertos del sur. Y eso es lo que hemos firmado aquí. Además, es la ruta más lógica. O sea que por ese camino tenemos que andar.